Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy tenemos una dinámica maravillosa y divertida para ti y le damos la bienvenida a este tarot interactivo. Es muy sencillo, es muy rápido y es de muy buena opción si quieres salir de alguna duda que tú tengas para cuestión de saber de alguien, de algo o de alguna situación por la cual tú estés atravesando, ya sea amorosa, económica, emocional o de salud. La dinámica es la siguiente. Vamos a ver nuestras cartas que tenemos aquí en la pantalla. Tenemos cuatro cartas, la del color anaranjado, amarillo, rosa y verde. Lo único que tú tienes que hacer es lo siguiente, elegir uno de estos cuatro colores. Una vez que hayas elegido uno de esos cuatro colores, vas a hacer lo siguiente. Vas a decir, yo nombre y apellido deseo saber y haces tu pregunta, ¿qué deseas saber? Y la carta que tú hayas elegido es la que tiene tu respuesta. Así que, antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparecerá en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Entonces, comenzamos. Recuerda, debes de elegir una de estas cuatro cartas. Vas a decir, yo nombre y apellido deseo saber. ¿Haces tu pregunta? Y ahora sí, vamos a ver la respuesta. Para los que eligieron la carta de color naranja, que es esta, te dice la respuesta. Sí. Lo que tú preguntaste se te dará en tres días o en tres semanas. Viene con mucha fuerza, viene con mucha fuerza y va a llegar a tu vida de una manera fuerte, a cambiar, a mover. Van a venir cambios importantes. Esta decisión o esta pregunta que tú realizaste trae cambios importantes en tu vida. Vienen movimientos que tú tienes que hacer. Y lo único que sí es que debes de cuidar un poco tu economía porque se verá afectada por esta respuesta que el universo te está dando. Para los que decidieron que esta sería su respuesta, te dice el universo que a lo que tú preguntaste te dice no. Debes de tener mucho cuidado porque hay mucho conflicto a tu alrededor. Hay mucha... ¿Cómo se podrá decir? Hay mucho complot en tu contra y tienes los caminos cerrados. Debes de tener mucho cuidado porque esto que tú preguntaste te dice no definitivamente. No lo hagas, no lo aceptes, no... no. O sea, porque esto te va a traer muchos conflictos. Están los caminos cerrados. Tienes mucho problema a tu alrededor. Así que ten mucho cuidado con esto que tú preguntaste porque el tarot te está diciendo que no. Para los que decidieron que esta sería su respuesta, les dice el universo que tal vez. Tal vez se dé, tal vez no se dé. Todo depende de ti. Todo depende de cómo te juegues la última carta de que tienes bajo el brazo, de cómo llegues al lugar o con la persona, de cómo abordes la situación o las circunstancias. Debes de ser muy cuidadoso o muy cuidadosa para poder hablar y externar lo que estás solicitando o a lo que vas a decir que sí o que no. Esto depende mucho también de una persona, de una mujer a la cual tú te tendrás que acercar para que te ayude a tomar esa decisión o para que te ayude en esta pregunta. ¿Ok? Para los que decidieron que esta sería su respuesta a la pregunta, les dice el universo... Nunca. Nunca. Porque es muy difícil. Esta decisión no nada más depende de ti. Esta decisión depende de dos personas más. Aquí puede haber un conflicto amoroso, puede haber un conflicto personal, puede ser que esta situación te lleve a enfermar física, mental y espiritual. Así que no, nunca. Es lo que te dice esta carta. Nunca, nunca, nunca. O sea, esto no es bueno tomarlo, no es bueno hacerlo o aceptarlo en tu vida. ¿Ok? Espero te haya gustado este tarot interactivo, te hayan gustado las respuestas y que sigas al pie de la letra estas sugerencias espirituales que se te están dando. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual. Hasta la próxima.